El municipio de Chapa de Corzo es reconocido a nivel nacional y mundial por su cultura y atractivos turísticos. Un lugar con este reconocimiento en pleno 2024 carece de agua de buena calidad, con un pésimo suministro. Un ejemplo de la situación ocurre en el fraccionamiento jardines del Grijalva de ese municipio. Sus habitantes explican lo que han vivido desde la creación de esta zona habitacional. Hemos estado careciendo de agua y cuando nos surten el agua, por medio de zapán, llega de mala calidad, llega muy turbia o a veces hasta muy lodosa. Entonces eso nos perjudica en nuestro aseo personal y hemos tenido enfermedades por las cuales a consecuencia del agua. No, también llega el agua un poquito olorosa, lleva también de color, por lo mismo que se secan las tuberías, llega el lodo o el río baja. Lo incomprensible, como teniendo un río como el Grijalva, se tengan problemas de abastecimiento. Como lo acabas de mencionar, a pesar de que estamos tan cerca de un río muy caudaloso, muy seguido tenemos problemas de abasto de agua. Por cualquier motivo, resulta que no hay agua porque hay una fuga, que porque la bomba se tronó, que porque el río bajó de nivel. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, en Chiapas existe un grave problema de abastecer el vital líquido a las viviendas, así como de dar agua de buena calidad. Se debe a la falta de infraestructura para realizarlo. Solo municipios como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula cuentan con una planta potabilizadora. Piden que el actual Ayuntamiento de Chiapas de Corzo ponga atención al tema. Dicen los agraviados que, si ellos tuvieran el cuidado de mandar agua limpia, la historia fuera otra, porque es necesaria una fuerte inversión para eso. Esta administración no le ha dedicado tiempo a estos tanques de saneamiento, están bien abandono, y nosotros necesitamos realmente que le inviertan a este lugar, ya está la infraestructura, solamente invertir en el personal. Porque si nos mandan el agua cruda como la bombean del río, pues se viene con piedras, con arena, con todo, entonces eso daña el equipo. Eso es lo que queremos que haga ahorita el gobierno del Ayuntamiento de Chiapas de Corzo. Para Meganoticias, Sergio Hernández.